youtube acaba de actualizar una nueva funcionalidad que te va a permitir hacer ventas durante tus en vivo olvídate de lo que hacías hasta ahora de hablar de un producto pegar el enlace en el chat del directo y esperar que tus espectadores hicieran clic sobre él a partir de ahora la cosa totalmente cambia los espectadores van a poder comprar el producto haciendo clic directamente sobre la foto de ese producto y sin salir de tu canal si quieres saber cómo funciona cómo activarlo y para quién está disponible quédate que comenzamos bueno como te decía en la introducción youtube ha lanzado una nueva herramienta que se llama youtube shopping no es nada nuevo sino que es una adaptación de algo que ya tenían hasta ahora que se llamaba merchandising estaba disponible anteriormente para usuarios que tuvieran más de 10.000 suscriptores en su cuenta y han hecho unos pequeños cambios que te voy a contar a continuación como te decía antes vas a poder vender los productos directamente durante el directo pero también vas a poder insertar esos productos en las pantallas finales de tus vídeos o también si lo prefieres vas a poder anclar un escaparate con los productos debajo de todos los vídeos de tu canal pero como estoy seguro de que tienes muchas preguntas vamos paso por paso y te voy respondiendo a todas por orden qué productos son los que vas a poder vender en tu canal bueno pues vas a poder vender tanto merchandising como tus propios productos cómo se hace la venta y aquí es donde viene lo realmente importante para poder hacer la venta a través de youtube primero tienes que haber creado una tienda online dependiendo del tipo de producto que sea pues de una forma o de otra si vas a vender merchandising tienes que crear la tienda primero utilizando una de estas dos plataformas o spring o split shop en cualquiera de ellas tienes que crear una tienda online crear tus productos y después sincronizarlo con youtube para poder vender tu merchandising a través de esta plataforma cuáles son las ventajas pues que ellos se encargan absolutamente de todo son empresas de los que se llaman impresión bajo demanda es decir tú subes poco más que el diseño hecho se adapta a los productos que tienen disponibles el usuario final lo compra y ellos se encargan de todo el estocaje y la logística hasta hacer llegar ese producto directamente al consumidor final o a tu espectador desventajas pues que ya ellos ponen un precio mínimo que es el precio del producto más la impresión más el envío más su beneficio y a esto tú tienes que ponerle tu margen de beneficio con lo cual el precio de estos productos de merchandising no es que sea realmente bajo es un precio quizá un poco excesivo y no tienen toda la venta que quisiéramos y por supuesto la ganancia que vamos a tener si queremos vender algo va a ser muy poca y otra ventaja que tienen estas dos tiendas en común es que tú no tienes que preocuparte de nada es decir todo lo que sean reclamaciones consulta de atención al cliente producto defectuosos envíos extraviados de eso no tienes que preocuparte absolutamente de nada porque todo lo que es el envío lo hace directamente estas tiendas de impresión bajo demanda por tanto tú ahí no intervienes para nada lo único que cobras ese pequeño margen de beneficio por cada producto que vendes con tu logotipo o con tu diseño por otro lado si lo que quieres vender son tus propios productos productos particulares tendrás que crear una tienda obligatoriamente en shopify aquí también te encuentras con ventajas y desventajas la principal desventaja es que el shopify te cobra una cuota mensual por tener la tienda creada con ellos que va desde los 30 hasta los 300 dólares aproximadamente depende de cuántas funciones quieres que tenga tu tienda o cuántas características pues tendrás que pagar una cuota más o menos elevada y además de esta cuota mensual te van a cobrar las comisiones de las pasarelas de pago y las comisiones de la conversión de moneda por si todo esto fuera poco tenga en cuenta que al ser tu propia tienda y tus propios productos tú vas a ser la persona que tengas que encargarte de todo el esto casi toda la logística vas a tener que enviarlo imagínate a cualquier parte del mundo esto por ser tus propios productos y la principal ventaja que tiene shopify es que como son tus propios productos pues puedes ponerle toda la cantidad que quieras de productos y los precios que tú quieras ahí ellos no te ponen ningún tipo de limitación y ningún tipo de mínimo de momento estas son las tres únicas plataformas que tiene youtube pensadas para que se puedan integrar con ellos y hacer la venta a través de youtube sprint shop shopify y sprint son las tres únicas plataformas que vas a poder utilizar quién puede utilizar las ventas online a través de su canal de youtube bueno aquí tienen que cumplirse cinco requisitos principalmente que son los que te paso enumerar a continuación el primero lógicamente tu canal tiene que estar monetizando segundo requisito tienes que tener más de mil suscriptores o ser el canal oficial de un artista tercer requisito tu canal no puede ser un canal de contenido para niños el cuarto requisito es que no puedes tener una cantidad significativa de vídeos que estén infringiendo las políticas de monetización de youtube y el quinto y último requisito es que tu canal no debe tener ningún strike por haberse saltado las normas de la comunidad de youtube en materia de comunicación sobre el odio y ahora la pregunta que seguro que se está haciendo en todo el mundo de todo esto de mis ventas cuánto se va a quedar youtube la respuesta es fácil youtube no interviene en la venta para nada y no se queda ninguna comisión tú te las arreglas directamente con las tiendas externas como te he dicho antes shopify te va a cobrar unas comisiones y una cuota y las demás tiendas pues no te van a cobrar nada porque ya lo cobran en el producto que estás vendiendo las tiendas de merchandising pero en el caso de youtube no cobra nada y ellos tampoco te van a pagar dentro de la suma de la mensualidad de la publicidad y todo lo demás esto lo vas a cobrar aparte a través de las otras tiendas pero bueno como siempre hago voy a compartir contigo mi pantalla y te voy a mostrar en tiempo real cómo sería primero la conexión de la tienda con mi canal de youtube y segundo cómo sería ofertar los productos durante un en vivo que es de lo que iba este vídeo pues venga vamos a compartir la pantalla estamos dentro de youtube estudio y aquí nos tenemos que ir al menú de la izquierda a la opción que pone monetización recuerda que tu canal ya tiene que estar monetizando para que te aparezca esta opción dentro de este menú que tenemos aquí arriba nos encontramos con distintas opciones vámonos a la tercera pestaña donde pone compras y dentro de compras vemos que pone añade productos de tu tienda conecta una tienda vale pues le vamos a dar a conectar tienda yo voy a hacer el ejemplo utilizando spring vale una tienda de merchandising recuerda que la tienda y los productos ya tienes que tenerlos creados antes de hacer todo este proceso le damos a conectar tienda voy a elegir de estas tres que te explicado antes voy a elegir spring le doy a continuar tengo que aceptar los términos y ahora me pide que le ponga el líder de mi tienda de spring como no lo sé pues le voy a dar aquí me va a abrir spring y me va a dar ese número que me está pidiendo fíjate que sencillo es directamente el copio aquí vuelvo aquí pego el número y le doy a conectar en shopify es esto súper complicado de conectar la tienda con youtube vale una vez que ya tengo la tienda conectada fíjate que me aparecen aquí todos los productos vale estos son todos los productos que se pueden mostrar y yo esto obviamente lo puedo personalizar porque aquí hay productos que yo no quiero pues le doy donde pone crear selección propia y voy quitando de esta columna de la derecha los productos que yo no quiera por ejemplo esta taza no me gusta la quito hay unas camisetas hay distintos modelos de hombre de mujer más pequeños esta taza tampoco la quiero la quito y venga vamos a dejar todo esto lo voy a guardar y ahora pues me ha ajustado los productos de acuerdo ahora vámonos a un directo que tenemos ya programado y vamos a ver cómo sería ir mostrando esos productos durante el directo para ello nos vamos a contenido aquí nos vamos a en directo voy a utilizar este que es el que tengo programado voy a darle a este icono para entrar dentro del estudio del estudio del directo vale no confundir youtube estudio con el estudio del directo este sería el estudio del directo vale suponte que estamos en directo y este es el chat de las personas que están conectadas a mi directo bien pues ahora aparece una opción una pestaña aquí arriba que antes no estaba que pone compras que es esta de aquí vale si le doy donde pone compras fíjate lo que me dice selecciona los productos que aparecerán en la sección de productos entonces simplemente doy a esta cruz y ahora lo que puedo hacer es seleccionar los productos que yo quiero añadir durante el directo por ejemplo voy a añadir la taza entonces arrastro y suelto esta columna voy a añadir por ejemplo esta camiseta pues la cojo y la arrastró y también y voy a añadir la botella pues la cojo y la arrastró ya tengo todo le doy a guardar ahora estos productos ya están preparados para que yo durante el directo los vaya lanzando al chat y los espectadores vayan pudiendo comprar haciendo clic sobre ese producto como hacemos esto bueno fíjate que aquí me han desaparecido los que estaban disponibles y ahora me aparecen los seleccionados y estos seleccionados son los que yo voy a tener que ir pasando a este cuadro de la derecha para que vayan al directo por ejemplo imagínate que quiero pasar la taza pues cojo y arrastro y aquí puedo escribir un mensaje y puedo poner taza oficial del canal le doy a fijar producto tardó unos segundos y automáticamente fíjate cómo aparece ya en el chat ese producto va a quedar ahí para que todo el mundo lo vaya pudiendo comprar todas las veces que quiera directamente hace clic sobre el producto ahí está y como ves le lleva automáticamente a la tienda al sitio donde está el producto para hacer la compra la taza como ves ha cargado aquí la otra pestaña desde aquí el espectador lo puede comprar vamos a cerrarlo y volvemos a nuestro estudio de directo cuando quiero quitarlo de aquí pues directamente lo que hago es no fijar el producto y ahora lo va a quitar de aquí fíjate no fijar el producto y acaba de desaparecer como preparo otro producto para mostrarlo más tarde pues lo único que tengo que hacer es arrastrar desde aquí y soltar iba a sustituir por el de antes y ahora desde aquí pues igual le doy a fijar el producto y automáticamente me fijará este dentro del chat para que igual puedan hacer la compra ahora como ves sigue apareciendo aquí este producto la taza primero y aquí ha aparecido la botella entonces no puedo desfijarlo de aquí sino que tengo que desfijarlo desde aquí doy a los tres puntitos de fijar del mensaje y automáticamente ya se ha quitado y ha vuelto donde está y ahora te voy a mostrar cómo sería insertar esos productos en las pantallas finales de un vídeo pero antes quiero que veas una cosa cuando activas la tienda cuando activas ese merchandising automáticamente los productos van a aparecer debajo de tus vídeos esto no se puede quitar de aquí es decir si activas la tienda los productos van a aparecer sí vos sí debajo de tu vídeo lo único que vas a poder hacer es personalizar productos para que aparezcan manualmente los que tú quieres si no quieres que sean todos vale bueno eso para que lo tengas en cuenta como añadimos el producto a las pantallas finales pues simplemente editando la pantalla final nos vamos hasta el vídeo vamos a pantalla final y ahora en la parte donde queremos insertar el producto de nuestra tienda simplemente damos aquí donde pone elemento y en lugar de seleccionar pues el suscríbete al canal el enlace y demás seleccionamos donde pone merchandising hacemos clic y lo único que no vamos a poder elegir el producto es un producto automático de momento es la única opción que tiene youtube de esta manera pues el producto saldría aquí o si quiero que no me estorbe pues lo coloco aquí por ejemplo le doy a guardar y automáticamente cuando el espectador llegue a esa parte del vídeo pues le va a aparecer el producto sobre impresionado en la pantalla bueno pues espero que te haya resultado interesante esto era lo que quería contarte relacionado con las ventas durante un en vivo espero que te sea de utilidad que lo pongas en práctica si te ha gustado este resultado útil ya sabes regálame un like suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos seguimos encontrando en más vídeos para seguir aprendiendo más sobre cómo crecer en youtube aquí en el canal de juan baranda un abrazo y hasta muy pronto